Tiempo de noticias en Telesur, comienza las informaciones en reporte 360, acompáñenos, comenzamos con titulares. Se quema el pulmón vegetal del planeta, el incendio en el estado brasileño de Rodoña ya afecta a Bolivia, zonas fronterizas con Perú y Paraguay. Situación crítica a bordo del buque humanitario Open Apps, que sigue en aguas del Mediterráneo a la espera de autorización para desembarcar a los más de 100 migrantes que permanecen a bordo desde hace 19 días. Y en su lucha contra el terrorismo, ejército árabe sirio llega a la ciudad estratégica de Yangtze, en Idlib, que estuvo tomada por grupos terroristas. Entramos en materia en Brasil, el fuerte incendio que afecta por más de dos semanas a varias zonas de Rodoña ya impacta en países fronterizos, al occidente de este gigante latinoamericano. Vamos hasta Brasil con Ignacio Lemus y nos cuenta los detalles. Nacho, ¿cómo estás? Saludos estudios, 15 días del incendio que tuvo lugar en el estado de Rondón y se mantienen las llamas, ya se expanden hacia la frontera con Paraguay, hacia la frontera con Perú y ya se han trasladado a través de la frontera con Bolivia afectando al país fronterizo con Brasil. Es por eso que Evo Morales se ha trasladado hasta esa región para ver la situación en Santa Cruz. Y del lado de Jair Bolsonaro, casi una política a las antípodas de Evo Morales, ya que no se ha manifestado hasta ahora el presidente brasileño. Y por otra parte, ha remarcado en los últimos días la deslegitimación de los datos que han sido revelados por las propias agencias gubernamentales en relación a la deforestación en Brasil, al aumento de la deforestación. Tanto como Jair Bolsonaro por su parte, como el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Sález, que también ya anteriormente había manifestado que Brasil goza de deforestación cero. Justamente algo contrario a lo que revelan los índices gubernamentales que afirman un avance potenciado en la deforestación en relación a los mismos periodos del año 2018. Por parte de los movimientos sociales, el MST ha sido afectado en un asentamiento dentro del incendio sobre la Reserva Margarida Alves. Por parte del MST se ha denunciado la expansión de la frontera maderera, la deforestación y las invasiones por parte de madereros en la región, amenazas especialmente contra militantes del movimiento Sin Tierra. Además, se ha denunciado por parte de activistas ambientalistas la política de Jair Bolsonaro como una implementación ahora de los programas gubernamentales con este incendio. Ya que hay un avance de la deforestación para luego llevar a cabo actividades agropecuarias y también mineras sobre la Amazonia brasileña y sobre los territorios que gozan de la mayor biodiversidad del planeta. En este momento, satélites ambientales están mostrando el avance del humo por toda la región sudamericana más cercana a Rondonia y hay mucha preocupación con la expansión de este incendio que ya afecta una reserva ambiental. Se acerca a la ciudad de Porto Velio sobre algunas viviendas y ya atraviesa fronteras desde Brasil hasta otros estados de Sudamérica. Así es, gracias Nacho. Ustedes pueden seguir de manera permanente a nuestro corresponsal ahí en Sao Pablo Nacho Lemos en arroba Nacho Telesur. Actualiza rápidamente lo que está sucediendo, afecta también a Bolivia, a Perú y a Paraguay. En medio de este panorama, la ciudad de Salvador de Bahía, también en Brasil, acoge, miren ustedes paradójicamente, la Semana del Clima de América Latina y del Caribe. En el evento, coordinado por la Organización de Naciones Unidas, participan 3.000 delegados de 26 países, además de organizaciones no gubernamentales e instituciones multilaterales. Durante la cita que se extiende hasta el próximo viernes, se debatirán acciones para ampliar los compromisos nacionales para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. La actividad se efectúa pese a esfuerzos del presidente Bolsonaro, el presidente de Brasil, para impedir la reunión y en medio de crítica del presidente a medidas de preservación del ambiente, que no son prioritarias para su gobierno. Revisamos lo que sucede del lado de Bolivia. Se decreta estado de emergencia en Roboré, estado de Santa Cruz de la Sierra, tras ese incendio forestal que ya arrasa con cerca de 470.000 hectáreas. Autoridades locales informaron que los focos del incendio suspendieron la sequía y altas temperaturas, mientras que se confirma que por lo menos no hay víctimas. Además, una tranquilidad. Desde el sábado, el Ministerio de Defensa, con un equipo de 300 bomberos y policías, trabajan para contener las llamas. El presidente Evo Morales visitó la localidad a primera hora de este día, anunciando que seis camiones cisternas con capacidad de 10.000 litros fueron enviados a 16 focos del incendio, además de dos helicópteros. También divulgó el suministro de alimentos y agua potable para la población afectada. El trabajo de los voluntarios, los soldados, la policía, la autoridad municipal ha sido tan importante. Claro, ayer, anteayer, seguramente ha sido muy grave. Está quemado sobre el camino. Hemos visto algunas viviendas quemadas. Según pobladores, en Peniel nos informaron de cuatro o cinco viviendas quemadas. Vamos a conseguir las cinco viviendas quemadas en esa comunidad. Felizmente no hay accidente ni incidente, yo diría. Y también en Europa, fuera de América Latina, revisamos esta situación. Hay estragos de desastres naturales. 9.000 personas fueron evacuadas de la isla de Gran Canaria por un incendio forestal que afecta alrededor de 3.400 hectáreas. A pesar de los esfuerzos de medios terrestres y aéreos para controlar el fuego, los flancos están fuera de capacidad de extinción. El jefe del gobierno de Canaria, Ángel Torres, explicó que el incendio podría mantenerse durante tres días. Asimismo, anunció que el ministro de Pesca y Agricultura se trasladará a la isla para conocer más sobre la situación. Los incendios son causados por una primavera de poca lluvia, un verano con repetidos episodios de muy altas temperaturas. Esta mañana hablábamos de unas 1.600, 1.500 hectáreas. Sobre las 6 de la tarde ya hablábamos de 3.400 hectáreas. Y eso que con los medios terrestres y aéreos trabajando en la zona, en lo que podían ante este incendio, este macro incendio que se ha producido en la isla de Gran Canaria. El incendio este se caracteriza por venir de una primavera muy seca, con poca lluvia, y un verano donde hemos tenido ya varios episodios de calor. Y esto rige el comportamiento del incendio. El incendio actualmente está fuera de capacidad de extinción. Una situación global que vamos a poner en contexto. Para ello nos acompaña Luis Alberto Vera Delgadillo, licenciado en Historia de la Universidad de San Andrés en Bolivia. Nos acompaña desde La Paz. Luis Alberto, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Tatiana. ¿Todo bien? Si lo revisamos a nivel global, primero quiero plantearle allí este análisis. Lo que debemos entender es que esta situación que ya resulta en distintos momentos salirse de control, cuando estamos hablando particularmente de incendios, ¿es un asunto de no entender que hay un cambio climático en proceso? Sí, exactamente, porque, ¿sabes? Los meses de julio, agosto y septiembre son los meses que más se están incrementando, y con el paso de los años esto está empeorando. Actualmente, como ya hemos visto en el anterior reportaje, son 1.700 focos de calor que se están activando en el Brasil, y el incendio en Zondonia está con una humareda de 40 kilómetros que ya está cercano a los países limítrofes como Brasil. Claro, eso es parte del problema. Y allí, además, deberíamos analizar lo que asumen los gobiernos. Por ejemplo, el de Brasil, bien lo hemos visto, particularmente el presidente Jair Bolsonaro no cree en el cambio climático, lo mismo que el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué efecto tiene esta situación cuando no hay una política pública que por lo menos sí reconozca la situación, cuando se presenta una situación de estas? Claro, tenemos que tener en cuenta que estas políticas sobre el cambio climático van a perjudicar a ciertos sectores, sobre todo a los madreros o a los ganaderos en el lado de Brasil. Actualmente se necesita tener una política más dura en ese sector, pero lastimosamente, como tú ya lo dijiste, el presidente, no cree en el cambio climático. Acá en Bolivia, al contrario, tenemos una ley, la Ley 300 de la Madre Tiesa, en donde se está protegiendo esto, se está tratando de cuidar. Lastimosamente, como ya hemos visto, en Zoboré también hay un incendio de una gran magnitud, que ha sido culpa de una autorización de la ABT y del INSA para hacer los incendios controlados para este chequeo de las tierras. Entonces, por más de que tengamos estas políticas, no va a funcionar si no hay una conciencia del ciudadano que tiene que velar por la naturaleza. Sin duda, y sobre todo cuando reiteramos, es un asunto en el que no hay una profundización de las políticas públicas. ¿Qué implica además esta situación en términos de dinero para una nación? Bueno, como te digo, poner restricciones a esto de la deforestación, en el caso del Brasil, es una gran pérdida económica. Brasil dice que tiene deforestación cero, pero en realidad vemos que es uno de los más grandes países productores de madera. Y bueno, pues perjudica seriamente porque estamos perdiendo espacio, estamos perdiendo un pulmón. Yo diría que más que un que se está afectando a la economía, es de que se está perdiendo el pulmón del planeta, que es el Amazonas. Y esto, si lo revisamos en un asunto global, es Brasil, es Bolivia, ahí están las afectaciones, es Perú también como parte de la frontera y de Paraguay. Así que estamos hablando también de un asunto de integración que debería competir a todos estos gobiernos, pero vemos que hay una integración quebrada y todo también pasa por allí. Exactamente, porque ya no tenemos una unidad como América del Sur, como tú bien dices, también el Perú está afectado. Recordemos de que hace unos días ha habido un incendio igual en el lado del Cusco, que ha afectado grandes poblaciones y extensiones de tierra. El problema actualmente es de que el presidente Bolsonaro se siente a negociar y a cumplir algunos pactos que se han hecho con esto del Acuerdo de París y que podamos a nivel sudamericano llevar una política medioambiental que más que todo en los meses de julio hasta el mes de septiembre puedan evitar de que hayan estos desastres de gran magnitud. Luis Alberto, ¿un estimado de cuántas personas afectadas en este momento por esa situación? Si contamos en los países vecinos, los hemítrofes. Claro, lastimosamente las cifras oficiales, por ejemplo en Brasil, nos dan menos de una decena de personas supuestamente, y en el caso de Bolivia dicen que hay ser afectados, sin embargo hay mucho más afectados, más allá de las muertes, los problemas de salud que van a tener las personas que están viviendo en este lugar, los problemas pulmonares que se va a tener, y bueno, pues tenemos que esperar nomás de que acabe todo esto para tener una cifra oficial de los afectados y de los muertos, pero más que todo yo me preocuparía por la fauna y la flora que está desapareciendo. En el caso de Bolivia, por ejemplo, el mono de ojo es el que es endémico de este lugar, está prácticamente por desaparecer en la chiquitanía a causa de estos incendios. Imagínate, y si esto sucede del lado de Bolivia, ni qué decir del lado de Brasil, cuando hay total atención en el pulmón que significa la Amazonía para el globo. Muchas gracias, Luis Alberto, por ese análisis. Buenas noches. Listo, buenas noches, Tatiana. Muchísimas gracias. Así nos vamos a una pausa brevísima en Reporte 360 de Telesur. Recuerden que estamos en redes sociales arroba telesurtv, arroba tatianatelesur. Ya venimos con más. Volvemos. Bueno, la organización no gubernamental Oper Arms propuso que los 107 migrantes que se encuentran a bordo de uno de sus navíos desde hace 19 días sean desembarcados en la ciudad italiana de Catania para luego ser trasladados en aviones a España. El planteamiento lo realizó el jefe de la misión del barco, Ricardo Gatti. Él afirma que esto brindaría dignidad a los rescatados. La medida surgió luego que las autoridades españolas ofrecieran al navío la posibilidad de atracar en cualquiera de sus puertos, opción que fue descartada por la tripulación del barco alegando que la situación a bordo del Opel Arms resulta insostenible. Después de haber tenido que dejar sus lugares de origen, después de haber pasado por Libia por todas las aberraciones y salvajadas que les han hecho ahí, después de arriesgar sus vidas en una barca en medio del mar, después llevamos ya 19 días aquí a bordo. Ha pasado de todo. Hemos pasado mal a mar, hemos pasado evacuaciones, mareos, hemos pasado crisis de ansiedad, de pánico. Ayer la gente se ha tirado al agua. Es pura necesidad, desesperación. ¿Qué más? ¿Qué más queréis que pase? ¿Qué más puede pasar? Hago un apelo simplemente a nivel humano. Ahora no estoy hablando de nivel legal. Estoy hablando de nivel humano. Todas estas personas tienen que ser desembarcadas en el puerto seguro más cercano, que es eso de allí. 800 metros. De verdad, después de 19 días vais a pedir que hagamos 5 días más de navegación con toda la gente a bordo con lo que pueda suponer. Ese es sin duda un asunto de humanidad. Vamos hasta Andalucía, España, con nuestro corresponsal, Sergio Rodrigo. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, efectivamente se vuelve insostenible la situación a bordo del buque humanitario OpenAR. Casi 20 días bloqueado por parte de los estados de la Unión Europea en el Mediterráneo central y desde hace días frente a la isla italiana de Lampedusa donde el gobierno italiano no le permite desembarcar a las personas migrantes que viajan a bordo. Actualmente más de 100. La última respuesta ha sido la del gobierno de España que ha ofrecido el último puerto del Mediterráneo, el de Algeciras, y posteriormente el de la isla española de Palma de Mallorca. La ONG ha insistido en que tras casi 20 días bloqueados en alta mar, hacer ahora 950 millas náuticas se vuelve prácticamente casi imposible. La situación es de extrema vulnerabilidad a bordo. Hay crisis de ansiedad, hay peleas. Incluso algunas de las personas que van a bordo han saltado a la mar tratando de alcanzar la costa italiana de Lampedusa. La situación, como digo, se vuelve insostenible. La ONG española pide que se desembarque en el puerto seguro más cercano, en este caso el de Lampedusa, y que posteriormente sean los estados de la Unión Europea, en este caso los seis que se han ofrecido a acoger a estas personas, los que se hagan responsables del transporte a sus países para ser acogidos y tramitar la solicitud de asilo de estas personas que, como digo, llevan casi 20 días esperando una respuesta. Y la crisis se vuelve prácticamente insostenible porque el rechazo, tanto de los gobiernos, por parte de Italia y de España, sigue generando una crisis dentro de la Unión Europea que aún no se ha pronunciado al respecto. Gracias, Sergio. No se pronunció la Unión Europea pese a tantas presiones de nivel internacional. Y cuando se recuerda que en el primer semestre de este 2019, según cifras oficiales, han muerto en ese mismo Mediterráneo 800 personas, 800 personas migrantes tratando de salir del África subsahariana para llegar a España o a Italia. Más temas. Este lunes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en un encuentro que tuvo como tema central la situación de Siria, Ucrania y el acuerdo nuclear con Irán. Además, el Tratado de Misiles de Corto y Mediano Alcance del que se retiraron ya, primero Estados Unidos y luego Rusia. El encuentro tuvo lugar en la residencia presidencial del fuerte de Brancón, a pocos días de una reunión del G7 a la cual Putin no fue invitado. Durante la cumbre, Macron indicó que Rusia y la Unión Europea pueden trabajar de manera conjunta por la seguridad del continente. En relación al conflicto en el este de Ucrania, el presidente Gallo propuso un encuentro bajo el formato de Normandía, donde participan Rusia, Ucrania, Francia y Alemania. Entre tanto, el presidente Putin estuvo de acuerdo con el encuentro de Normandía, siempre y cuando se obtengan resultados concretos. Vamos a discutir sobre la crisis ucraniana, sobre las elecciones y sobre el terror que el presidente Zelensky recordó recientemente. Sé que el señor Putin tuvo una conversación con él y varias conversaciones. Dentro de unos días podremos discutir eso, podremos prepararnos para las futuras reuniones. Y con el señor Putin, el señor Zelensky y la señora Merkel, intentaremos trabajar en el formato de Normandía en unas pocas semanas, siempre que encontremos un terreno común. Hay varios temas en los que debemos estar de acuerdo. Necesitamos discutir esta agenda hoy. Creo que no hay alternativa para el formato de Normandía y definitivamente lo apoyaremos. Más asuntos. El gobierno de Reino Unido indicó que está preparado para abandonar la Unión Europea el próximo 31 de octubre. La afirmación la realizó el primer ministro de esta nación, Boris Johnson, mientras visitaba un hospital en la localidad en el suroeste del país. Johnson aseguró que su nación abandonará la UE con o sin acuerdo el próximo 31 de octubre. En ese sentido, llamó a Francia y a Alemania a hacer concesiones en torno al Brexit, luego que el Parlamento Británico rechazara en tres ocasiones ese convenio. Sí, creo que definitivamente podemos prepararnos. Ahora, no voy a sugerir que no será así. Como dije en los escalones de Downing Street, bien podría haber baches en el camino, pero nosotros estaremos listos para salir el 31 de octubre. ¿Con acuerdo o sin acuerdo? Ahora, por supuesto, nuestros amigos y socios en el otro lado del canal están mostrando un poco de resistencia en este momento a cambiar su posición. Está bien, yo estoy seguro de que lo harán. Mientras tanto, tenemos que prepararnos para un resultado sin acuerdo. Avanzamos con nuestras breves en Reporte 360. A través de portales en Internet, prensa latina titula condenan ataque contra policías en Irlanda del Norte. La policía de Irlanda del Norte condenó un ataque con bomba perpetrado contra algunos de sus efectivos sin causar víctimas en la localidad fronteriza de Bermanyan y esto convencido de que fue un intento deliberado de atraer a la policía y a los colegas de la oficina antiterrorista a la zona para que los asesinaran. Esto lo dijo Stephen Martin, jefe adjunto de la institución, al mencionar como sospechoso a una nueva rama del ejército republicano irlandés. Pasamos a nuestra casa, www.telesurtv.net. El titular Portugal declara fin de crisis energética. El primer ministro del país, Antonio Costa, tiene previsto proponer el fin de la crisis energética luego que los transportistas de mercancías peligrosas viesen por terminada la huelga que mantenían desde el pasado 12 de agosto. El fin de la huelga se decide en una asamblea celebrada durante la tarde del domingo, la víspera, donde los transportistas votaron a favor de concluir el paro para sentarse a negociar con la patronal del sector. Cerramos con HispanTV. Continúan protestas en Kashemira, en plena tensión indio-pakistani. Las protestas siguen en Kashemira, en esta región fronteriza. El bloqueo de la India a la parte del territorio la cual controla continúa sin que haya una perspectiva positiva. La Kashemira India aún está lejos de volver a la normalidad. Este domingo continuaron protestas en Sinagar, la principal ciudad de la región. Centenares de indignados recorrieron la localidad después de que las restricciones continuaran en la zona. Y esto a pesar de que Nueva Delhi dijo que estaba restaurando gradualmente las líneas telefónicas y suavizando las medidas de seguridad que están en vigor desde hace casi dos semanas. Así vamos a otra pausa. Rápidamente le recuerdo de nuevo nuestra multiplataforma en inglés y en español www.telesur.tv.net Pausa y volvemos. Volvemos a reporte 360 con noticia de Siria. El ejército de este país retomó este lunes el control de la ciudad de Hanshengin después de una lucha intensa contra el terrorista frente al Nusra. Esto está ubicado en Nidlip. Tenemos detalles con nuestro corresponsal de Damasco, la capital, Hishan Wanus. Hishan. Hola, colega. Saludos, amables televidentes. El ejército árabe sirio después de duros enfrentamientos nocturnos en la noche de este domingo con los terroristas del frente al Nusra ha logrado entrar en la ciudad de Hanshengin en el campo sur de la noroccidental provincia siria de Idlib. Actualmente los efectivos sirios fijaron sus posiciones a 500 metros de la autopista internacional que atraviesa la ciudad de Hanshengin y que une a Damasco con la provincia de Hamas y la provincia de Alepo. Cabe destacar que la ofensiva militar además de destruir los pertrechos bélicos y las fortificaciones de los terroristas se saldó con la muerte herida de numerosos extremistas del frente al Nusra y un grupo de extremistas también se dio a la fuga hacia la cercana ciudad de Maaret al-Noman donde los aviones de combate sirios y rusos además de la artillería del ejército árabe sirio han bombardeado las posesiones de los terroristas causando la muerte de más de 60 extremistas y allanando el camino ante la infantería del ejército árabe sirio que logró recuperar el control de la parte occidental de la ciudad de Hanshengin. Un logro importante y estratégico afirman las autoridades sirias que ayuda a asegurar el campo norte de la vecina provincia de Hamas blanco en los últimos meses de incesantes ataques terroristas con proyectiles de mortero y cohetes y también ayuda a abrir la autopista internacional entre Damasco y Alepo y asimismo allanar el camino para la liberación de toda la provincia de Idlib último bastión extremista en territorio sirio. Sin embargo, los terroristas intentaron mediante ataques con carros bomba recuperar el control de la parte occidental de Han Shekong ataques que fueron frustrados por parte de la artillería del ejército árabe sirio. En tiempo que las autoridades de Turquía enviaron un convoy militar empezaron este convoy militar en territorio sirio en camino a Han Shekong para generar un corredor seguro para la evacuación de los terroristas derrotados. La Fuerza Aérea de Siria bombardeó a este convoy militar para detener su avance. Este bombardeo fue reconocido por el Ministerio de Defensa turco quien afirmó la muerte de tres soldados turcos de la herida de otros 12 afirmando que este bombardeo viola los acuerdos alcanzados entre Turquía y Rusia sobre Siria. Sin embargo, Damasco denuncia que la acción turca viola la soberanía e integridad territorial de Siria y asimismo viola los acuerdos entre Rusia y Turquía sobre la zona desmilitarizada en el país árabe. También Damasco afirma que esta acción no afectaría la determinación del ejército árabe sirio de continuar la persecución a las bandas terroristas en Han Shekong y en la provincia de Edleb afirmando que todos los intentos también de Washington de envidir la derrota de los terroristas serán condenados al fracaso. Cabe destacar que esta ofensiva se produjo después de que los terroristas realmente violaron el alto del fuego establecido el pasado 2 de agosto por parte de Damasco en medio de las conversaciones de Astana sobre Siria en la 11 sesión de conversaciones de paz en la capital de Kazajistán Nur Sultán y que esta operación fue reanudada el 5 de agosto ante las violaciones de los terroristas y dio por resultado actualmente que el ejército árabe sirio está al punto de recuperar el control de toda la ciudad de Han Shekong y continuar hasta Asia las demás localidades en la provincia de Edleb después de haber liberado más de 55 localidades y aldeas en Edleb y en Mar. Esta es toda la información que tenemos por ahora volvemos a los estudios en Caracas. Gracias Hichana si se da poco a poco esta esperanzadora situación de regreso de desplazados y de refugiados a las distintas zonas del país después de 7 años de lucha contra el terrorismo internacional. Vamos ahora a China desde el pasado mes de junio se han registrado protestas violentas en la región administrativa especial de Hong Kong. El argumento inicial fue el rechazo a un proyecto de ley sobre extradición. ¿En qué consistía esta iniciativa? Vamos a recordar. El proyecto de ley de extradición permitirá al gobierno extraditar a los prófugos de la justicia de Hong Kong a la China continental. Contemplaría una enmienda que permite que el gobierno crea acuerdos para cualquier jurisdicción que no se haya suscrito un convenio de extradición con esa región administrativa especial. Además, anularía parte del control del Consejo Legislativo para agilizar el proceso de encarcelamiento en China continental de los criminales. Solo se extraditaría a personas cuyos delitos superen los 7 años de cárcel. Esta propuesta fue rechazada por sectores opositores al gobierno local, argumentando que la ley atentaba contra la seguridad ciudadana, el sistema legal y la autonomía de Hong Kong. La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció el pasado 15 de junio la suspensión de dicha propuesta, mientras que el gobierno chino expresó su apoyo y entendimiento a la decisión autónoma hongkonesa. Sin embargo, las manifestaciones continúan y se han tornado cada vez más violentas. Las autoridades chinas han denunciado injerencia extranjera para incentivar estas manifestaciones violentas. Hong Kong posee acuerdos de extradición con 20 países, incluyendo Reino Unido y Estados Unidos. Contraditoriamente, nunca han establecido un convenio de extradición dentro de su propio territorio chino, a pesar de las continuas negociaciones en las últimas dos décadas. Avanzamos ahora con las breves de América Latina. Este recorrido lo iniciamos en Argentina. Diversas empresas petroleras, gobernadores y sindicatos rechazan el plan de congelamiento de combustible decretado por el presidente Macri. La industria petrolera local considera que es una medida tomada sin el consentimiento de actores involucrados y fuera de la ley. Las provincias de Neuquén y Río Negro en el sur del país buscarán por su parte que la justicia declare inconstitucional la norma del Ejecutivo. Pasamos a Chile durante la mañana de este lunes. El Instituto Nacional de Chile fue tomado por funcionarios de fuerzas especiales en carabineros tras una nueva jornada de manifestación estudiantil. La orden dictada por autoridades policiales del gobierno del presidente Piñera, se motivó por las protestas en torno a la exigencia de mejores en el sector. La medida que detonó el incremento de la jornada de calle fue la iniciativa de adelantar el cierre del año escolar por parte de las propias habilidades educativas. Pasamos a Venezuela. Continúa la recolección de firmas en repudio al bloqueo financiero y comercial impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra esta nación suramérica en el marco de la protesta internacional no más Trump. La jornada de recolección de firmas seguirá con el objetivo de respaldar las denuncias contra el presidente de Estados Unidos ante el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres. Así ponemos punto final al reporte 360 recuerden escribirnos a contáctenos arroba telesurtev.net ese es siempre nuestro punto de encuentro hasta la próxima sigan con nosotros a contáctenos